Antes en la Universidad de La Calo y el Faro de Manaví, era muy difícil poder acceder a una maestría, peor a un doctorado. Era muy difícil porque no había una política pública que impuse a las autoridades a hacerlo. Era cuestión de compadrar algo antes, era cuestión de ser amigo de las autoridades para poder acceder a un curso verdaderamente que nos dé una calidad de docentes. Ahora no. Ahora con la Ley Orgánica de Educación Superior podemos los profesores hacerlo. La universidad nos da los avales, nos da la ayuda económica necesaria para poder acceder a maestrías, a posgrados incluso en el exterior. Creo que es un cambio radical lo que tiene la Universidad de La Calo y el Faro ahora con una Ley de Educación Superior. La Ley Orgánica de Educación Superior en Ecuador marca un hito en la historia de la Universidad Ecuatoriana. Aquí, por ejemplo, en la Universidad de La Calo y el Faro de Manaví, era muy difícil poder acceder a estudios de maestrías, estudios de posgrado, porque había que ser amigo de las autoridades, compadre de las autoridades. Con la Ley eso se acabó. Ahora podemos tener el acceso, la universidad nos apoya, incluso con recursos económicos, para que podamos tener cuartos niveles y posgrados suficientemente de calidad para así nosotros hacer de la educación superior como docentes una educación superior de calidad también. El actual sistema de ingreso a la universidad permite a todos los jóvenes ingresar a una educación superior de calidad. Ha sido muy controversial, sí, como todos los procesos nuevos, pero debemos esperar resultados. Y los resultados se están viendo en que aumenta la matrícula en las universidades, no ha disminuido, aumenta la calidad del profesional y eso es lo que debemos de ver. No solamente a quienes guste o no les guste, sino la calidad de la educación superior. La Ley Orgánica de Educación Superior era imprescindible en el Ecuador. Sin ella no hubiésemos podido romper paradigmas, viejos modelos caducos de la universidad ecuatoriana. La Universidad de la Ley Alfaro de Manaví es un claro ejemplo de esto. Si no hubiese sido por la LOE, no hubiésemos podido romper casi cascos de 29 años que no dejaban desarrollar esta universidad. Ahora, gracias a la Ley de Educación Superior, esta es una universidad democrática.